Bueno, hola a todos mis queridos amigos. Estoy aquí en este momento descansando un poco y pues esperando a que mi hija monte un ratito en el parque. Así que aprovecho para hacer este video ya que hace un buen tiempo no hago un video y pienso que es sumamente importante, especialmente ahora que estamos viendo muchos cambios. En países como el mío y muchos de nosotros los colombianos en Colombia, estamos viviendo una crisis terrible, una crisis de gobierno. Yo no sé, pero lamentablemente, estoy hablando en el mundo entero, no solo en Colombia, se ha tomado muchas ideologías erróneas, tanto en la política como en diferentes otras ramas. Ya sea la espiritualidad, la religión, la política, hasta en los deportes. Entonces, es un poco difícil combatir estas ideologías o perspectivas que la gente tiene. Son, para mi opinión, demasiadamente erróneas. Y bueno, no voy a discutir cuáles son porque de igual manera de eso no se trata. Yo creo que muchos de ustedes ya saben de qué estoy hablando yo. Y esas ideologías se han tomado países enteros prácticamente. Estoy hablando de Argentina, estoy hablando de México, estoy hablando de Perú, estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de Inglaterra, estoy hablando de España. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros como seres humanos nos dejamos lavar el cerebro de cierta manera, ¿no? Y que las cosas no salieran, pues, como deberían ser, ¿no? Se están atrasando un poco más. Y a eso es a lo que yo me refiero. La, usualmente la ascensión, digámoslo de esa manera, la ascensión o evolución del ser humano es algo que sucede y ha sucedido. O sea, lógicamente, si nosotros miramos los sesentas, los años sesentas, los años setentas, los años ochentas, yo nací en los ochentas, ya no es igual, todo ha cambiado, la tecnología ha cambiado. O sea, ¿quién se iba a imaginar hoy en día que en los cuarentas, en los cincuentas, iba a existir un celular o un móvil con el que yo estoy grabando esto? O sea, no. O que pudiéramos tener una comunicación tan rápida. Anteriormente la comunicación era un poco lenta en ese sentido. Pero todo ha avanzado. De igual manera, tiene que avanzar el ser humano, tiene que avanzar. Y no solo como ser humano, pero también estoy hablando a nivel del alma, que eso es lo que llamo la ascensión del alma. Por ahí yo puse un post en el que decía que ellos, ellos, ellos nos están truncando, nos están poniendo obstáculos, no nos dejan evolucionar. Y bueno, ya muchos de ustedes saben a quién me refiero ellos. Han tratado de que no nos podamos conectar con nuestra verdadera esencia, con nuestra verdadera energía, con lo que realmente somos. Porque nosotros somos seres espirituales, somos espíritus teniendo una experiencia física, no al revés. Al fin del día nosotros morimos, el cuerpo físico, que es materia física, muere, pero nuestra alma no muere, porque nuestra alma no es física. Es energía. Y la energía, como ya lo he dicho, no se puede destruir, solo puede transformarse. Entonces ellos han troncado eso y cómo lo hacen, por medio del entretenimiento, que el fútbol, que la pasión, que es que por ejemplo acá en Colombia, que es que yo soy de Santa Fe, del Millonarios, que eso causa muchos problemas. Que los partidos políticos, aunque hay unos partidos políticos, bueno, la verdad yo no conozco ninguno bueno, 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 que digamos no. Pero sí hay unos que sí son peores que otros, o sea, es que definitivamente qué tristeza. Y hay gente que defiende sus partidos políticos como si fuera un brazo de ellos, o sea, algo como tan, o sea, tan importante que no tiene sentido si lastiman su partido político. Entonces de igual manera van a herirlos a ellos como si fuera cosa de familia. No solo en eso, sino en muchas cosas. Y ahí es cuando nosotros dejamos que esas cosas tomen control sobre nosotros. Esa es la parte de nuestro ego, ese es nuestro ego. Entonces si quieren al equipo de fútbol, quieren nuestro ego. Y damos parte de nosotros, de nuestra energía, de nuestra identificación, se la damos a eso. Y esta encarnación, esta vida, este mundo físico, de eso no se trata. Se trata de desprendernos de eso. Que sí, yo no digo que uno no pueda entretenerse con diferentes cosas. Con los deportes, como verlos, también practicarlos. Pero de ahí a querer hasta morir por ellos, eso ya es otra cosa, eso ya es otro nivel. Y ahí es cuando empezamos a perder nuestra esencia, nuestra esencia como seres humanos. ¿Qué pasa con la música también? O sea, el entretenimiento, que estos actores de Hollywood, todo eso, todo eso son las cosas que nos separan de esa conexión. Porque es que nosotros venimos acá. Esta es la escuela más grande y nosotros venimos a aprender, a seguir expandiendo, a seguir creciendo. Pero ¿cómo vamos a poder crecer cuando nos ponen obstáculos? Prácticamente desde que nacemos estamos bombardeados con diferentes creencias, con la cultura, malos hábitos, pensamientos. Hasta en la propia familia, de ahí es donde empieza todo, comienza todo. Entonces es como complicado uno conectarse con todo esto. Entonces ahí es cuando empiezan de pronto, por ejemplo, los chicos a experimentar ya sea con droga. Porque sienten que hay un vacío, hay un vacío y como que no encajan, como que no cuadran. Como que hasta en el sistema educativo como que les va mal. Son catalogados como niños imperactivos, niños que ya no tienen solución, ya, mejor dicho, ya están perdidos. Van a ser malos estudiantes, van a ser malas personas. Sí, sí. Son prácticamente los niños que van a creer que ya está pasando un avión, que ya no tienen solución. Porque los profesores o los padres, por más que traten, ya parece que no entienden nada. Y estos son los niños que usualmente no encajan en el sistema educativo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos deciden no terminar su colegio. Son los niños que quizás no han terminado el bachillerato todavía, hoy en día. O que sí lo terminaron, pero ahí como siempre muy bajo, con bajas calificaciones. Y se sintieron como obligados prácticamente a eso, a estudiar. No encajaban en un sistema. Y ahí es cuando comienzan a perderse, que las drogas, que la adicción ya sea al juego, al sexo, a las fiestas, etc. Y ahí comienza la perdición. Entonces, ahí comienza una vida en espiral que va para abajo, no para arriba. Y todo se va descuadrando para la persona. Ahí es cuando de pronto se convierten, muchos de ellos se convierten en esclavos útiles. Cuando digo esclavos útiles me refiero a aquellas personas que por lo general tienen que ir a trabajar porque es que si no trabajan no hay dinero. Y pues bueno, todos sabemos que eso es así, ¿no? Pero este sistema que ellos prácticamente han creado, eso de tener que ir a trabajar y para ganar dinero, eso es un sistema que para mí me parece erróneo. Hay muchas cosas y muchas diferentes cosas que nosotros podemos hacer y explotar también la creatividad de cada niño, de cada persona. Para que ellos hagan lo que a ellos les gusta, lo que les fascina, lo que les apasiona. Más no encajarlos en algo que ya está estructurado, algo que ellos no encajan. Porque cada persona tiene un arte, cada persona tiene una habilidad para un arte y se le facilita mucho. Por ejemplo, ya sea la poesía, el dibujo, la música, las matemáticas. Cada persona es muy diferente, entonces tenemos que explotar eso, pero lamentablemente eso no existe. Estamos creando esclavos útiles y si se van a estudiar en la universidad, hacer una maestría, un doctorado, entonces esclavos estudiados útiles. Y bueno, yo vengo diciendo y eso lo sentí, yo ya no me acuerdo, pero creo que eso fue en el 2015, hice yo un video. Donde decía claramente que yo sentía que las energías iban a comenzar a cambiar. Y eso es lo que está sucediendo, o sea, la verdad a mí no me lo pueden negar porque yo lo he visto, tanto en mí como en otras personas. O sea, yo que soy una persona, pues no soy sabia, también como ustedes, también estoy en aprendizaje. Pero, soy una persona que yo me considero despierta, espiritualmente me considero despierta. Y si yo he estado sintiendo cambios que me han dado durísimo, yo me pregunto cómo serán esas personas que no, que no han despertado todavía o que están comenzando ese despertar espiritual. Para ellos ya no va a ser tan fácil como lo fue para aquellas personas que despertaron hace muchos años atrás. O sea, es que ya las energías están demasiado densas, están demasiado difíciles. Entonces, lo que yo venía diciendo en ese tiempo es que las energías iban a ir cambiando. Y año tras año esas energías van a cambiar, y van a cambiar, y van a cambiar mucho más. Se van a poner tan densas que las personas, yo siempre he categorizado las personas, ya sea, digámoslo así, por personas de, las categorizo así, ¿no? O sea, esa es mi manera de categorizar, no significa que sean así, sino para que ustedes puedan entender un poco mejor. Las almas blancas, almas negras, y almas que están en el medio, que las considero grises. Entonces, las personas que son de esa alma blanca, como yo las categorizo, van a ser personas que van a tener un despertar mucho. O sea, su despertar va a ser mucho más grande, va a ser mucho más rápido, mucho más acelerado. También con dificultades, estoy hablando de dificultades energéticas, porque las energías están, pero mejor dicho, albordadísimas. O sea, las personas de alma negra van a ser más negras. O sea, lamentablemente esas almas ya no tienen, en esta encarnación, no sé si en otras, pero en esta encarnación ya no tienen solución. Y esas almas se pondrán más oscuras. ¿Qué es lo que estamos nosotros viendo también con nuestros gobiernos? Que eso yo lo dije también en ese video del 2016, que los políticos se iban a descarar de tal manera que iban a hacer las cosas, iban a decir las cosas en la cara de uno. O sea, es que ya la energía del planeta está cambiando tan fuerte que ellos ya no pueden mentir como mentían antes, como nos mentían antes, porque todas sus mentiras se van a caer. Y van a estar, les va a dar tanta rabia de todo lo que está sucediendo, del control que están perdiendo, que ellos van a hacer las cosas en la cara. O sea, lo van a hacer y lo están haciendo. Y van a seguir haciendo, van a seguir haciéndolo, haciendo las cosas en la cara de uno, robándole a uno. Y no solo estoy hablando de los políticos, sino también estoy hablando de las personas, por ejemplo, no sé si en sus países, pero, por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, la situación de seguridad está terrible. O sea, los crímenes, o sea, los robos, lo que llamamos asesinatos, y eso está por las nubes, o sea, está terrible. Es que ya uno ni siquiera puede salir sin que uno se sienta asado, o sea, sentirme a salvo, yo no me siento. Salir acá es como, mejor dicho, cara y sello, a ver si nos va bien o no. Y esas personas también es por eso, esa energía los hace llevar a cometer esos crímenes, porque es que esas energías oscuras, ellos ya no van a cambiar, o sea, ya en esta encarnación ya no hay solución, ya no hay paz. O sea, tiene que pasar algo extremadamente difícil para ellos, o sea, algo que les pase trágicamente, que les haga cambiar su manera de pensar. Pero no, no, o sea, el porcentaje que vaya a hacer eso va a ser muy poco, muy, o sea, diminuto, eso es diminuto. Entonces, por eso se está viendo y se está destapando muchas cosas a nivel mundial. Y amigos, prepárense, porque vienen muchas cosas más. Son los cambios y tenemos que estar preparados para ellos. Sé que son muy difíciles, especialmente cuando tocan la puerta de nuestra casa, pero sí lo que debemos hacer es estar bastante fuertes, bastante positivos y poder saber sobrellevar todas estas cosas con calma, sin dejarnos desesperar. Apaguen el televisor, dejen de ver tantas noticias, es un súper consejo que les doy, que es que esas noticias los deprimen a ustedes más, los ponen tristes. Y los ponen a pensar y a dudar en la vida, en sus vidas, en qué hemos hecho, qué no hemos hecho. Y hay muchas cosas maravillosas que podemos hacer. Y lo que tenga que pasar, pues que pase adelante, o sea, preparados vamos a estar. Y así quiero que estén ustedes. Bueno, el otro grupo de almas son las almas que yo considero grises. Estas almas están en un 50 y 50 por ciento. Son, dígamelo así, 50 por ciento como buenicitas y 50 por ciento como malitas. Entonces, son de esas personas que actúan bien, pero también hay veces actúan mal. De esas que tienen un amigo y no le roban, pero si ven algo por ahí tirado de otra persona, se lo roban. Sí entienden. Entonces, esas personas que no saben dónde poner el pie, si ponerlo aquí o ponerlo allá. Y esas personas, difícil, o sea, va a ser muy difícil para ellos porque ellos van a tener que decidir, van a tener que decidir. O sea, es que no hay de otra. Porque las energías los van a empujar. Así ellos no quieran decidir esas energías, los van a empujar a escoger. Entonces, ellos tienen que escoger si lo que quieren hacer es algo positivo o lo que quieren hacer es algo malo. Si quieren ser de categoría blanca, como le digo yo, o categoría negra, como le digo yo. Entonces, va a ser una decisión muy difícil para ellos, pero lo que ellos decidan, ya, o sea, ya no hay marcha atrás. Bueno, ahora yo opino, o sea, yo, yo, esa es mi opinión. Y siento que, pues, cada persona tiene su manera de ver las cosas, ¿no? Pero, en mi opinión, y yo, yo, porque yo digo que yo lo he sentido, o sea, las energías yo lo he sentido. 2019 fue un año tremendísimo. O sea, wow, a mí nunca en la vida me había pasado energéticamente y empecé a sentir las cosas así como tan, tan duras y tan difíciles como fue ese año 2019. El 2020 también fue durísimo, pero no fue tan duro como el 2019. Sí, fue terrible. Este año las cosas han sido difíciles, pero no tanto. Pero sí he notado cambios. O sea, la energía le afecta a uno como más. ¿Por qué? Porque es que la energía está desatada. Eso es algo que está sucediendo. Y eso es lo que yo llamo el, 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 la ascensión, digámoslo así, el proceso de ascensión. ¿Y qué pasa con ese proceso? Sé que el proceso de ascensión no va a pasar para mí, ¿no? O sea, nuevamente lo digo, eso es mi opinión. No va a pasar así de un momento para otro. Es que digamos que el día, por ejemplo, el 24 de diciembre de este año se va a presentar el, el, sí, el cambio o el día de ascensión y ya, el mundo cambió. No, porque es que todos sabemos que todo es un proceso. Hasta para aprender es un proceso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que está pasando? Ya, desde muchos años atrás estamos hablando, siempre la Tierra, nuestro planeta Tierra, está en constante evolución. Y eso lo sabemos. Ya nuevamente lo digo por los, los aparatos, de la tecnología, la manera de vestir, de pensar, de la educación. Muchas diferentes cosas, ¿no? Pero es un proceso que va lentamente, bueno. O empezó lentamente, pero a medida que va pasando el tiempo se va como acelerando. Y se ha acelerado mucho. Y se ha comenzado, para mí, se ha empezado a acelerar desde el 2012, que fue donde yo sentí muchas energías que cambiaron muchísimas, pero muchísimas. Y ese fue el año en el que yo noté que muchas personas comenzaban a contactarme porque decía que el velo se les estaba cayendo. O sea, estaban comenzando, por ejemplo, a ver espíritus de nuevas experiencias espirituales o paranormales. Entonces, me decían, pero yo nunca he visto un fantasma y lo estoy viendo. O yo, a mí nunca me ha pasado esto espiritual, pero me está pasando. Entonces, esos son los cambios que yo he venido notando. Y se han venido acelerando mucho más y mucho más. Entonces, más y más personas, hasta las personas no creyentes, de repente van a comenzar a creer porque esas son las energías. Las energías están aquí, las energías están llegando. Las energías están en constante evolución, están cambiando. Entonces, las personas las van a ir sintiendo. Las personas menos evolucionadas, que considero yo almas negras, o sea, las sienten a un nivel de conciencia, a un nivel de alma, pero no las van a sentir conscientemente. Pero esas energías, como les digo, son las que van a hacer que ellos hagan actos malos y se destape, se les caiga el velo de mentirosos y que todo el mundo sepa la verdad de lo que ellos son. Esas energías se van a sentir. O sea, de una manera u otra se van a sentir, pero ellos no van a ser conscientes de esto. Ahora, estas energías que están en constante evolución están tan aceleradas que esos procesos que les digo que van a suceder de las personas, de las personas de alma blanca, negra y gris, ustedes van a ir notando que se van a ir haciendo mucho, mucho y mucho más fuertes. Entonces, van a empezar ustedes a ver muchos cambios también. Estoy hablando de estos cambios, va a pasar mucho en el ámbito de la política. Entonces, van a ver políticos, por ejemplo, los políticos que siempre sabemos que son todos como malosos, van a sacar las uñas y por primera vez en la vida la gente los va a ver por lo que son. Entonces, gente que de pronto creían en ellos, creían en sus mentiras, ya se van a dar cuenta de que ellos son simplemente unos mentirosos, unos ladrones, hasta narcotraficantes, muchos de ellos personas totalmente malas. Entonces, de eso se trata. De eso se trata estas energías. Estas energías no las podemos parar. Ahora, yo no estoy diciendo que estamos ya en la quinta dimensión. Eso depende de cada persona. Cada persona es distinta. Cada persona aquí tiene un nivel espiritual de alma totalmente distinto. Hay unas almas más avanzadas y hay otras almas que no son muy avanzadas. Hay unas almas que están en el medio. Todo depende. O sea, todo depende. Nadie es igual. Nadie. Y no significa que las avanzadas sean las más sabias e inteligentes. No, o sea, todos somos iguales a nivel de alma, simplemente que unos tienen más experiencia que otra al nivel espiritual, a nivel de alma. Pero igualmente, como hay esas ciertas almas o esas categorías de alma, también las hay en este plano encarnadas, en este plano físico, como también lo hay en guías, maestros, ángeles, etcétera, diferentes seres que hay en el otro plano. Entonces, cada persona va a ver o pasar por esa ascensión de acuerdo a cada persona. Ahora, de acuerdo a mi conocimiento en la hipnosis de sanación cuántica, cuyo curso he lanzado en la Academia Psíquica Crédito y Sagrado, aquellos que estén interesados en estudiar este diploma, bienvenidos, información, pueden encontrarla aquí abajo en la caja de contenido. Si quieren estudiar el curso, es maravilloso. Bueno, en este curso es basado en el trabajo de Dolores Callum. Es una gran terapeuta que ya no está con nosotros, está en el otro plano. Pero ella y su trabajo fue fantástico. Yo realmente no sé, porque, pues, bueno, la conciencia es inmensa, es inmensa. Y la conciencia colectiva aún mucho más inmensa, es infinita. Entonces, según Dolores Callum, el planeta, nuestro planeta, también está ascendiendo y vamos a pasar a una dimensión, a lo que ellos llaman el evento. Este video no lo quiero hacer muy largo. Así que si ustedes quieren investigar sobre qué es el evento de Dolores Callum, les invito a buscar por ustedes mismos. Recuerden que es la hipnosis de sanación cuántica, método de Dolores Callum. Entonces, ese proceso de ascensión para mí ya está sucediendo. La dimensión en la que nos encontremos, nuevamente, yo digo, es depende de cada persona, porque nuestra conciencia en la física cuántica es la que crea nuestra realidad. Entonces, si ustedes tampoco entienden mucho sobre la física cuántica, los invito a estudiar un poco de la física cuántica. Es compleja y es enredada, pero es maravillosa. Entonces, los invito a investigar más. En la física cuántica nos dice que, por ejemplo, si nosotros observamos un objeto, o sea, por ejemplo, se los voy a hacer más sencillos, ¿sí? Cuando ustedes están, por ejemplo, yo estoy aquí en el parque, estoy sentada y yo en este momento estoy mirando hacia la cámara. Entonces, en este momento, la cámara y yo estamos interactuando y esa cámara, para mí, que puede ser una ilusión, se convierte en una realidad. Entonces, hasta que yo no le ponga atención a esta cámara, no va a ser una realidad para mí, ¿no? Y eso es lo que pasa con muchas de las personas que no creen en los espíritus, que dicen, porque yo no los veo, yo no creo. Pues, claro, pues no los han visto, lógicamente, porque ellos tampoco se han basado en eso, no creen en eso, no les interesa. Entonces, por eso, para ellos no es real. Pero cuando una persona observa algo, ¿sí? Cuando se observa, prácticamente, es como, digamos así, como la ley de la manifestación, ¿no? Que se manifiesta, o sea, se convierte prácticamente en algo real. Y... De eso se trata. De eso se trata. O sea, de nosotros enfocarnos en esa nueva realidad que está por suceder, que está por pasar. Ese cambio. No sé, en realidad, ¿cómo voy a hacer ese cambio? ¿Cómo voy a hacer ese evento? Dicen, según... Yo no he tenido una sesión de esas, ¿no? Pero sí he visto otras sesiones de las cuales dicen que el evento va a suceder y que nuestros hermanos extraterrestres van a venir aquí, van a ayudarnos, van a ver naves, va a haber una gran luz que llega y de repente toca nuestro planeta. Nuevamente, las almas blancas, negras y grises les va a tocar esa ola de energía y van a despertar de acuerdo a su despertar espiritual. Nuevamente, recuerden lo que les dije de estas almas, de las que categorizo yo como blancas, negras y grises. Entonces, los que no estén listos van a seguir viviendo en una dimensión 3D. No sé cómo vaya a suceder. No la entiendo muy bien, pero bueno. Yo creo, y muy posiblemente, que es cuando nosotros descarnemos. Vamos a ir a otros planes de dimensión, a otra tierra. Y los que no quieren aprender, los que quieren seguir así, las almas grises que no se decidieron y las almas negras, pues ellos sí van a tener que quedarse aquí. Y seguir evolucionando. Pero les va a tomar mucho más tiempo evolucionar, poder ascender de lo que nos tomó a nosotros. Porque ya las cosas están cambiando, todo está vibrando diferente y va a ser mucho más tiempo para ellos. O sea, va a ser mucho más difícil. Y bueno, esto es un tema demasiado complejo, pero con esto quiere decir que muchas personas están despertando sus dones psíquicos y medio. Muchas personas se están conectando con su espiritualidad. muchas personas están teniendo experiencias paranormales. Muchos niños, desde hace unos años atrás, estoy hablando de mis hijos mayores, hace muchos años, están haciendo este tipo de niños. Niños muy despiertos. Niños que no se quieren adaptar a este sistema alabacerebro, porque ya es hora, o sea, ya es hora, ya es hora. O sea, ya nos han atrasado muchísimo, ya es hora de avanzar. Y yo solo espero que muchas personas se inclinen por la espiritualidad. O sea, la vida espiritual es lo más maravilloso que uno puede tener. No les estoy diciendo que es el antídoto para todo, porque lógicamente nosotros somos seres humanos y pues ya saben, en este plano también hay dolor. O sea, el dolor, el sufrimiento se viene de solo. O sea, eso es parte del paquete cuando nosotros nacemos. Pero sí es necesario que aprendemos a sobrellevarlo. ¿Y cómo aprendemos a sobrellevar eso con la espiritualidad? Que es genial. O sea, la espiritualidad me encanta muchísimo. Por eso mismo, porque me ha dado la confianza y las herramientas necesarias para yo salir adelante como alma, seguir expandiendo, seguir creciendo. Y bueno, este video ya está como un poquito larguito, así que lo dejo así por el momento. espero les guste, espero sea educativo, espero pues también que se animen si quieren estudiar el diploma y no es de esta nación cuántica, está súper genial este curso. Los voy a poner a hacer trabajo, prácticas. Quiero que ustedes practiquen porque el objetivo de la academia es crear profesionales de alto calibre. Y de eso se trata. Y bueno amigos, ya con esto me despido y hasta luego. Que estén muy bien y gracias por escuchar. Chao.